IA de México, presenta inversiones inmobiliarias con Karim Gaudiabi. ¿Qué tal querida audiencia? Qué gusto saludarlos por un nuevo programa de inversiones inmobiliarias aquí en Imagen Radio y TV Multicas. Les saludamos por supuesto desde los estudios de Imagen Radio aquí en la Ciudad de México y hemos preparado para ustedes un programa excepcional donde vamos a platicar, como siempre, del lunes al sábado de lo mejor de la industria inmobiliaria. Lo que queremos obviamente es ayudarles a ustedes que quieren invertir o aprender. Por supuesto de los bienes reales después de encontrar aquí en este programa toda la información y la asesoría necesaria para tener éxito. Les invito por supuesto a seguirme a través de mis redes sociales. Me encuentran como Karim Néximo en Instagram. Si buscan Karim Néximo, inversiones inmobiliarias, siempre les comparto contenido que les ayuda a poder tomar decisiones de inversión inteligentes. Particularmente hoy vamos a platicar mucho de cómo poder aprender a desarrollar una marca personal gracias a las redes sociales o a estrategia de marketing digital. Y en mis redes sociales van a encontrar una guía que se llama los tres secretos del éxito inmobiliario que les invito a poder descargar. Solo tienen que poner la palabra secretos. Ahora, para arrancar vamos a estar con Aime Oronato. Con ella vamos a platicar de la Masterclass en Bienes Raíces. Una Masterclass que ha tenido mucho éxito. Pero para introducir este concepto, Aime, nos vamos a concentrar y vamos a platicar particularmente de la importancia de tener una marca personal. Y muchas personas están renuentes a desarrollar esta marca personal, a desarrollar esta presencia en las redes sociales cuando sabemos que una de las competencias más importantes que una persona tenga que desarrollar es justamente esta capacidad a venderse. Y la venta muchas veces se facilita cuando la gente puede relacionarse contigo y las redes sociales son un buen ejemplo. Nos vas a compartir algunos ejemplos de personas que lo están haciendo bien. Justamente es un gusto tenerte con nosotros de nuevo aquí en el programa. Hola Karim, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Pues efectivamente, el tema de la marca personal es súper importante porque al final es el cómo nosotros nos vendemos. O sea, nosotros durante todos los programas insistimos en que tenemos que estar preparados, en que tenemos que estar capacitados, adquirir conocimientos. Pero no dejemos de lado el tema de branding personal es importantísimo. ¿Por qué? Porque nuestra imagen dice mucho de nosotros. Y si nos dedicamos a las ventas, por supuesto que vamos a estar en contacto con muchas personas y es muy importante que cuidemos esos detalles. Además de que la comunicación que nosotros tengamos, tanto verbal como no verbal, dice mucho de nosotros, de nuestra empresa, de la empresa a la que estamos representando, de nosotros como persona al vender nuestros servicios profesionales. Entonces, te voy a poner como ejemplo, lo van a ver en pantalla, son los CEOs con más seguidores en Instagram. Entonces, esto es importantísimo porque aparte de ser empresarios, aparte de que realmente tienen un conocimiento muy alto con relación a lo que ellos se dedican, pues bueno, ¿qué hacen estos CEOs para tener muchos seguidores? Obviamente no es sorpresa que Mark Zuckerberg sea el CEO con mayor seguidores. Son 14 millones de seguidores. Meta, tenemos CEOs de Google, de Airbnb, de Live Nation, de Netflix, de Dell. Entonces, vamos a lo mismo. ¿Qué es lo que hacen estas personas para aumentar sus seguidores? Pues desarrollar su marca personal. Obviamente, este tipo de celebridades, de empresarios, pues ellos tienen ya personas especializadas que los ayudan a todo este manejo de comunicación, tanto verbal como no verbal. Por ejemplo, nosotros sabemos que, más bien revisando datos, entendemos que más o menos un 97% de las conversaciones que tenemos, pues dependen mucho del lenguaje no verbal. Y del 3%, pues obviamente lo que transmitimos, la información que tenemos. Entonces, aquí, ¿a qué voy, Karim? A que nosotros impartimos una masterclass en Bienes Raíces, donde también vamos a abordar este tipo de puntos. Porque si bien es importante tener conocimiento del sector en general, pues por supuesto que también es muy importante nosotros cómo vamos a manejar nuestra imagen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, qué tips, de qué forma nos podemos desarrollar de mejor forma en el sector? Yo creo que estás haciendo como un punto muy claro y estás compartiendo una de las recetas del éxito. Siempre decimos que la ecuación del éxito inmobiliario es esta capacidad de poder atraer el inventario adecuado, uno. Dos, entonces esto es crear relaciones, obviamente, con los propietarios. Y esto requiere de una capacidad esencial, que es la de generar confianza. La marca personal, particularmente, es un elemento importante. Todos hemos stalkeado a personas en las redes sociales. Todos hemos ido a ver quién es esta persona, cuál es su trayectoria, qué ha hecho, por qué deberíamos de sentir esta confianza o no a la idea de trabajar con ella, o tener un interés en realidad a trabajar con esta persona. La segunda etapa de nuestra ecuación del éxito inmobiliario es esta capacidad de atraer después estos clientes que van a estar interesados en comprar o rentar o vender una propiedad. Y obviamente es importante para ello saber cómo promover tu servicio. Y esta promoción muchas veces se hace de nuevo más fácilmente cuando tienes una marca personal establecida. Y una marca personal donde probablemente difiero un poquito contigo, Aime, no es únicamente tener muchos seguidores, porque podría ser, por ejemplo, tener 2,000 seguidores, pero estar muy conocido en un barrio. O la marca personal podría ser, yo soy el vecino que más conoce de mis otros vecinos dentro de mi edificio. Y cuando la gente se pregunta, oye, pues, no sé, ¿me hace falta algo? Pues, ¿a quién lo voy a preguntar? A esta persona, porque es el vecino que siempre está disponible, es el vecino que siempre está amable, que siempre está abierto a poder apoyar. Y esto es la marca personal. Y como el trabajo del asesor inmobiliario es un trabajo sumamente de relaciones, de creación de estas relaciones, es importante. Y la tercera parte es el seguimiento. Y la gente, la tercera etapa de la ecuación del éxito es el seguimiento. La gente no se da cuenta que gran parte de tu esfuerzo de desarrollo de tu marca personal es seguimiento. Ahí las redes sociales son muy importantes, porque no tengo que marcarte para que tú sepas qué está pasando en mi vida y estar en la tuya. Hoy estamos conectados a través de Facebook, de Instagram, de LinkedIn. Y a través de lo que yo comunico en mis redes sociales, tengo la manera de impactar tu día y entonces de poder crear estos momentos de seguimiento. Si combinas cada una de estas etapas, efectivamente el denominador común es tener esta marca personal o desarrollar esta presencia que te permite al final ser el vínculo entre todas estas personas. Sí, justamente lo mencionas bien, es importantísimo tener una metodología a cual seguir, tener bien marcado una rutina, tener bien marcado nuestros procesos. Y bueno, completamente en la masterclass nosotros les vamos a dar las herramientas para que ustedes puedan también desarrollar una marca personal, además de todos los conocimientos que deben de tener. Obviamente, como lo mencionó Karim, el tema de saber prospectar, saber cómo vender una vivienda, saber cómo tener nosotros nuestro inventario, tener estas herramientas legales y fiscales que también nos van a impulsar a nosotros desarrollarnos profesionalmente en este medio que es muy importante. Tema de marketing digital, importantísimo. ¿Cómo realmente tenemos que subirnos y sumarnos a esta era digital? Lo mencionábamos ahorita con las redes sociales, el tema de Reels, el tema de posteos, qué es lo que tenemos que comunicar, cómo lo podemos comunicar. Y bueno, obviamente todas estas habilidades y técnicas de ventas, que para mí esta es una de las profesiones más bonitas, el estar en ventas. Puedes desarrollar muchas habilidades que muchas veces se podría pensar que tenemos escondidas o que quizás no tenemos, pero en realidad ventas las tenemos todos los días. Y yo estoy convencido de que todos, totalmente, todos pueden ser en realidad grandes vendedores. Solo necesita, y para nosotros vendedores, esencialmente, en realidad ni te enseñamos a ser vendedores, te enseñamos a ser un cerrador. Porque en realidad no importa saber vender, lo que importa es saber cerrar. Cerrar es lo que te da la posibilidad de poder ganar tu ingreso a través de las comisiones. Y para poder cerrar, si sigues este proceso, en realidad vas a poder hacerlo de manera inteligente. Te vamos a explicar ahora cómo organizamos esta Masterclass, cuáles son los horarios de la Masterclass y cómo operamos. Pero antes de que vayamos allá, te invito, si estás interesado en saber más de la Masterclass Inmobiliaria, a poder escanear el código QR que tienes en la pantalla. Esto te va a dar acceso a mucha información y también mandarnos un WhatsApp al 56-33-12-13-14. Te repito, es el 56-33-12-13-14. A todos nosotros les vamos a dar la oportunidad de poder estar con nosotros durante un día de capacitación intenso. Hacemos esta capacitación de las 9 a las 5 de la tarde, el sábado, y nos concentramos en hacerla de manera presencial en tres ciudades, en la Ciudad de México, en la Ciudad de Monterrey y en la Ciudad de Guadalajara. Nos veremos después de las vacaciones en septiembre para esta Masterclass. Estaremos primero el 7 de septiembre en la Ciudad de México, el 21 de septiembre en la Ciudad de Guadalajara y el 28 de septiembre en la Ciudad de Monterrey. Para obtener información, escanean el código QR o nos mandan WhatsApp al 56-33-12-13-14. ¿Qué hacemos durante esta Masterclass y para quiénes? Tomamos a todas las personas que no tienen nada de conocimiento en bienes raíces. No necesitas tener conocimiento para tener éxito en bienes raíces. Este conocimiento te lo enseñamos. Te compartimos las estrategias básicas que necesitas para poder arrancar. De hecho, es la promesa de la Masterclass que tú puedas arrancar tu negocio inmobiliario saliendo de allá. También te enseñamos cómo poder usar los documentos legales necesarios para poder operar un negocio inmobiliario. Entonces, primero te enseñamos cómo captar inventario, cómo establecer, por ejemplo, el precio de una vivienda, dónde y cómo hablar con la gente. Dos, te enseñamos cómo negociar, por supuesto, tu contrato de intermediación o tu relación con el propietario o el cliente. Te enseñamos cómo promover estas propiedades, por ejemplo, en diferentes canales de comunicación, como los portales inmobiliarios y como las redes sociales. Y te enseñamos cómo desarrollar, por supuesto, tu marca personal. Esto es el contenido de esta Masterclass. Hacemos 50% de la Masterclass de práctica para que puedas estar literalmente familiarizándote con todas estas herramientas y que puedas terminar el día siendo capaz de poder estar enfrente de un propietario. Y enseñamos también la posibilidad a cada uno de ustedes de entender cómo invertir en bienes raíces de manera inteligente. Esto es lo que hacemos. Existen dos modalidades de participar en la Masterclass. Una presencial, de nuevo, las fechas son las siguientes. El 7 de septiembre en la Ciudad de México, el 21 de septiembre en Guadalajara, el 28 de septiembre en Montre. Para estar con nosotros, escaneen el código QR o nos mandan un WhatsApp al 5633121314. Y en caso de que estén en una ciudad distinta, el día de la Masterclass de la Ciudad de México, el 7 de septiembre, también damos la posibilidad a la gente de estar con nosotros de manera remota vía un esquema de streaming, donde se conectan durante el día con nosotros y pueden seguir la capacitación a distancia. Aime, compartamos con las personas que nos ven, que nos escuchan, quizás algunas razones de arrancar en el sector inmobiliario en materia de ingresos, en materia, por ejemplo, de tiempo, de autonomía de tiempo. Ok, perfecto. Pues miren, les platico. Con las herramientas que les brindamos en la Masterclass, ustedes en 45 días podrán cerrar sus primeras ventas. O sea, su primer vivienda realmente es una garantía si ustedes siguen con la metodología. Y además, lo mejor de todo es que en un plazo aproximadamente de 90 días, ustedes podrán estar generando sus primeros 100 mil pesos. Y eso es algo brillante, porque realmente cuántas horas no tenemos que estar trabajando en un trabajo normal, en un trabajo con horarios fijos, para poder generar ese ingreso. Entonces, les estamos diciendo que 90 días aproximadamente, ustedes pueden generar 100 mil pesos. Es una cantidad bastante buena, Karim, y en el corto tiempo. Siempre he dicho que estar en Bienes Raíces es una manera fácil y efectiva y rápida de poder generar y aumentar sus ingresos. 100% de acuerdo contigo. Para mí, Bienes Raíces es el negocio que puede transformar literalmente tu vida, como desarrollando las habilidades de entender el mercado, por supuesto, y luego de estar, por supuesto, comercializando o invirtiendo en Bienes Raíces. De hecho, si te interesa aprender a invertir en Bienes Raíces, también en esta Masterclass vamos a desarrollar un módulo específico que te ayude a entender cómo está. Te quiero dar una razón de estar con nosotros. Invierte en tu conocimiento. Te vamos a dar una beca del 50% para estar con nosotros, por supuesto, en esta Masterclass. Estaremos en la Ciudad de México el 7 de septiembre, el 21 de septiembre en Guadalajara y el 28 de septiembre en Monterrey. Para estar con nosotros, escanea el código QR que tienes en la pantalla o nos mandas un WhatsApp al 5633121314 y te daremos una beca del 50%. Jaime, un gusto, como siempre, tenerte con nosotros. Vamos al corte y regresamos. Continuamos aquí en Inversiones y Movilidades y qué gusto acompañarlos, como siempre, en este programa dedicado al mundo de los bienes raíces. Y hoy vamos a platicar de una temática un poco distinta. Les voy a dar un poco de contexto. Van a entender. Pero, como siempre, les quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. Su reto de alimentación nos ayuda a mejorar este programa y también a entender cuáles son las temáticas que más les importan. Me encuentran como Karim Néximo Inversiones y Movilidades en Instagram. Así que les invito a ponerse en contacto con nosotros. Ahí, de hecho, pueden descargar varias de las guías que hemos desarrollado para ustedes. Por ejemplo, ya que vamos a platicar hoy en este programa un poco de imagen. Hemos desarrollado una guía que se llama Los tres secretos del éxito inmobiliario. Es una guía que les ayuda a entender cuál es la ecuación del éxito en este sector, cuáles son las variables importantes a tomar en cuenta para poder aprender a fabricar dinero con los bienes raíces. Para encontrar y obtener esta guía gratuita es súper sencillo. Solo tienen que comentar en cualquiera de las publicaciones que realizo en Instagram la palabra secretos. Con la palabra secretos automáticamente recibirán esta guía, los tres secretos del éxito inmobiliario. Pero hoy vamos a platicar con Humberto Gutiérrez Villarreal. Me encanta, Humberto, ¿sabes? Tener aquí invitados que yo encuentro así de manera casual en las redes sociales porque siento que es una manera hoy en día de conocer a las personas de manera muy directa. De hecho, muchas veces digo que tu identidad digital hoy en día es más importante que tu identidad física porque si la gente tiene la manera de conocerte, de descubrir tus valores, tu posicionamiento, tus opiniones, tu manera de ser, en realidad crea una relación contigo a distancia que muchas veces es una relación muy fuerte. Y cuando me topé con tu perfil en Instagram dije, wow, es que es súper interesante. ¿Qué temática más buena? La de reflexionar sobre la importancia del estilo en el mundo inmobiliario. Y te agradezco mucho que hayas aceptado estar con nosotros. No, hombre, muchas gracias por la invitación. Y fíjate que ese encuentro casual que hay en las redes sociales, en realidad debería ser un encuentro que se genere. Porque hoy las redes sociales son las responsables de que la gente te conozca, te reconozca y luego que te compre. Así que antes de poder vender cualquier producto o servicio, pues hay que vendernos a nosotros mismos y de eso vamos a platicar el día de hoy. Y qué bueno porque siempre digo que la profesión o la competencia diría que debes de desarrollar, independientemente de tu profesión, sector o rol dentro de la empresa, es ser un vendedor. Porque al final del día la primera cosa que haces es venderte a las personas y arrancar esta relación que es tan necesaria. Y te voy a dar un poco de contexto por la cual quise que estuvieras con nosotros aquí. Este sector, el sector inmobiliario, es un sector de muchas contradicciones, muchísimas. Y de hecho en todo el mundo se percibe y se presenta de una manera distinta. Platicaremos de la imagen del asesor inmobiliario en Estados Unidos con series como Buying o Selling Beverly Hills, por ejemplo, o Selling Sunset, que te muestran una gente muy diferente a la gente de la calle clásica en diferentes países. Es un sector donde la gente sabe que puedes ganar mucho dinero. Como recordatorio, si haces una operación de un millón de pesos, al 5% vas a ganar 50 mil pesos de comisiones. Estos 50 mil pesos pueden ser más que el sueldo de al menos 3 cuartos de la población mexicana activa, sino el 85% de la población activa. O sea, es un sector que genera muchos ingresos, ¿ok? Y que además puede generar mucho más. Yo he visto asesores generar 2, 3, 4 millones de pesos en una sola operación. O sea, un sector muy transformacional. Al mismo tiempo, una de las contradicciones es que es uno de los sectores donde casi no hay regulación. O sea, cualquier persona puede arrancar en este sector. Y esto hace que cualquier persona se levanta un día por la mañana diciéndose que he perdido mi trabajo, no sé qué hacer en mi vida, pues me voy a improvisar asesor inmobiliario. Pensando, además, que sí, improvisando, pues van a llegar a poder ganar millones de pesos. Aunque muchas veces esto es la falacia que existe. Obviamente, yo pienso que la clave del éxito en cualquiera de los sectores, y más en uno de venta como este, es tu profesionalización. La capacitación en tu conocimiento, pero más allá, en un negocio de relaciones, en realidad, tu capacidad a tomar el control de tu imagen. Y entonces queríamos tener un experto que nos ayudara a entender cómo tomar el control de esta imagen. Me parece perfecto, porque además es un sector, partiendo de esta misma idea, en donde como todo mundo puede entrar, o fácilmente se puede entrar, tendríamos que buscar un proceso de diferenciación. ¿Qué vas a hacer para que la gente te vea a ti y diga, él es el que yo quiero buscar o ella es la que yo quiero buscar? Ese proceso de diferenciación tiene que ver con las percepciones, porque más allá de si tú tienes una formación A o B, si tienes una experiencia increíble en el sector, tiene que ver con la capacidad que tienes de venderte, y estamos en este mundo de percepciones, en donde la gente decide con base en lo que ve, en lo que escucha, en lo que siente y en lo que percibe, en términos generales, de ti. Y ahí es en donde entra la imagen. ¿Y en cuánto tiempo, sabes? ¿En cuánto tiempo se toma esta decisión de, me inspiras confianza, o al contrario, algo en ti me da mala espina y voy a tomar un poco de distancia? Pues hay muchas ideas, ¿no? Hay muchos estudios que te hablan de que son tres segundos, de que son cinco segundos, de que son siete segundos. Déjenlo en diez. O sea, si la gente dice, diez segundos tienes para ganar la atención de la gente, para apoderarte del lugar en el que te encuentras, son muy poquitos segundos. Sí, de lo cual, con un impacto brutal al final. Claro, porque además deciden con base en eso. Porque no importaría si dijéramos, bueno, ya estoy percibiendo algo de ti, te veo bien, mal, me gusta, no me gusta, y ya está. Pero decides, ¿me voy contigo o no me voy contigo? ¿Te compro o no te compro? Y en ese sentido, cuando pasa esta situación, tienes que hacerte responsable y hacerlo estratégico. Hay mucha gente que dice, eso a mí no me importa. El cómo me veo, el cómo me visto, el cómo hablo, eso no me importa. Porque yo no tengo importancia sobre la imagen. De todas formas, te está afectando o beneficiando. ¿Qué quieres? Si ya estás en este mundo, ¿por qué no lo haces estratégico y tomas la acción? Y te diría, alguien que dice esto, realmente toma la decisión de desarrollar una imagen que dice al mundo, no me importa. Exacto. Si eres billonario y llegas en camiseta así, súper relax, estás diciendo, yo ya lo hice tanto que hoy ya no es la armadura que me sirve para poder demostrar y proyectar cierta imagen. Hoy mi camisa te dice que yo, me da igual cómo estoy vestido, te dice que yo soy quien soy. Pero esto es tomar el control de tu imagen. Totalmente. Vamos a partir. Intento yo hacer un programa que sea muy aspiracional, especialmente porque hay mucha gente que tiene estas ganas de poder encaminarse hacia la libertad financiera, encontrar la manera de poder salir de su situación y tener cierta movilidad social. Yo viví en Londres, te decía, durante mucho tiempo. Entonces, si te imaginas que en Mayfair tienes una serie de tiendas de camisas y de trajes a la medida que valen, como para todos los banqueros, que pueden costar 5 mil libras el traje. ¿OK? Ahora, hoy no te vamos a enseñar cómo hacer esto, porque vestirte bien cuando tienes mucha plata, pues es relativamente sencillo. Me gustaría que nos ayudaras con algunos consejos básicos para las personas que, vaya, no es tan fácil para ellos y necesitan hacer este brinco. Y te voy a compartir un secreto. Yo cuando arranqué en este sector, vengo de una familia muy humilde, mis padres son inmigrantes africanos en Francia y tal, vestirme bien era esta especie de protección. Tenía el sentimiento de que era mi traje de superhéroe. Para decirte, es que si no pertenezco a este mundo, voy a hacer todo lo posible para que no se vea mucho. Y esto me ayuda a trabajar un poco mis inseguridades. Y voy a intentar hacer lo más que se pueda, que se pueda de adaptarme a la cultura, a la imagen del mundo al cual me gustaría pertenecer. Sin tener alguien que me guiará sobre los códigos. Porque yo me acuerdo muy bien que mezclaba colores y cosas que al final, pues, se han aprendido a lo largo del tiempo. Pero tú que eres un experto, ¿qué consejos puedes compartir con nosotros? Me encanta. Porque lo primero que me gustaría sería, hay que hacernos conscientes, ¿no? Hay que hacernos conscientes de la forma en la que estamos vistiendo para proyectar un mensaje. Entonces, la primera recomendación para todo el mundo es, empieza a agarrar tu imagen desde la parte estratégica. ¿Qué quiere decir esto? Que si me veo guapo o guapa, me veo bonito o no, no es lo importante. No es lo que estamos buscando proyectar. Lo importante es, si este mensaje que estoy comunicando es congruente con lo que soy y con lo que quiero que los demás perciban de mí, porque si es congruente, entonces vamos por buen camino. Entonces, lo primero es, ya estás en esta industria, ya estás agarrando tu imagen desde una perspectiva interesante, entonces hazlo con estrategia, pensando en lo que vas a proyectar. Ahora, ya teniendo eso, hay algunas líneas que nos pueden ayudar y de hecho nada tiene que ver con el dinero, nada tiene que ver con la forma en la que compramos algo muy costoso o no, sino la forma en la que estamos siendo congruentes. Entonces, códigos de vestimenta. Ahorita decíamos códigos de vestimenta. Este disfrazo, esta armadura que nos ponemos, tendría que ir en función del código de vestimenta. Porque fuera de ser un disfrazo, la armadura o como lo queramos entender, tienes que ser muy congruente con el código que necesitas vestir. Entonces, tanto estás mal si vas muy formal a un evento informal, como si vas informal a un evento formal. Entonces, la recomendación es, tienes que analizar muy bien cuál es el código que te está requiriendo cada evento, cada situación, cada lugar, y vestir en función de ese código, para que no te vayas a salir del contexto. Es social, todo esto es social, ¿no? No, pero entonces, para la gente que se está preguntando, oye, ¿y cómo valido esto? En realidad, no conozco a ninguna mujer, para tomar un ejemplo, que no te va a preguntar antes de llegar a una cita contigo, una noche, una cena, oye, ¿cuál es el código vestimental? Pues cuando vas a una capacitación, cuando vas a un evento de networking, cuando vas con un cliente, reflexiona y hasta pregunta, oye, ¿cuál es el código adecuado? Y depende de dónde vives. Por ejemplo, en Cancún te vistes muy diferentemente de cuando estés en la Ciudad de México, pero nunca iría a una cita, aunque haga 40 grados, con un pantalón corto y mis chanclas y una camiseta, aunque esté en Cancún. No me molestaría que mi cliente llegue así, porque él puede comprar la casa como él quiera, pero yo me voy a presentar de una manera que proyecte profesionalismo, respeto hacia la contraparte, por supuesto. Totalmente. Entonces, primero está el código, el código, el contexto en el que te vas a vestir. Vale la pena preguntar, vale la pena cuestionarte y sobre todo analizar e investigar un poquito el contexto. Decir, a ver, voy a una reunión que me está pidiendo formalidad o informalidad. Primera pregunta, ya. En ese sentido dices, me voy a encaminar hacia la formalidad porque el evento me lo pide, porque la situación lo está requiriendo. Entonces, me visto hacia la formalidad. O, es un evento informal, es un evento más casual. Perfecto, entonces me voy hacia lo casual o hacia lo informal. Segundo, los colores. Los colores comunican. Guárdalos, guárdalos, porque quiero que hablemos mucho de este concepto y equipo, vamos a hacer un corte rápido nosotros. Les quiero invitar nada más a que, como lo hagan, como yo lo hice, que vayan en el perfil de Instagram, de TikTok, de Facebook, de Humberto Gutiérrez. Lo encuentran como arroba Humberto Gutiérrez V, de B de Vaca, y le van a encontrar o en YouTube como Consejos en Imagen. Vamos al corte, continuamos platicando aquí del estilo en el mundo inmobiliario. Continuamos. Fascinante lo que estamos haciendo ahora. Estamos platicando justamente del estilo en el mundo inmobiliario y el estilo en la vida. En realidad, vender o presentarte, relacionarte con las personas es algo que haces millones de veces a lo largo de tu vida, en realidad, si lo pensamos. Entonces, vale la pena invertir un poquito en entender cómo puedes crear esta imagen adecuada y cómo puedes diferenciarte. Me encanta lo que dijiste al inicio, Humberto, cuando platicaste de que entre los ojos de la gente somos todos iguales, pero lo que buscas es destacar, diferenciarte, hacer que la gente se acuerde de ti. Siempre te expliqué que en Bienes Raíces lo que quieres es que cuando la gente piense en Bienes Raíces, piense en ti. Pues parte del mensaje está compartido, difundido, gracias a la imagen que proyectaste. Antes del corte, contigo, Humberto Gutiérrez Villarreal, consultor y conferencista, justamente sobre la imagen y la importancia de la imagen, platicamos del contexto, de asegurarte de estar siempre pensando entre cuál es el contexto de la reunión, de la cita, del momento de encuentro para definir cuál es el estilo vestimentario que tienes que llevar. Y vamos a caminar hacia la importancia de los colores. Y me interesa muchísimo entender esto porque el estilo francés, por ejemplo, es muy diferente del estilo español o del estilo americano y hay colores que no se mezclan. Me encantaría saber aquí, por ejemplo, el azul marino y el negro no se mezclan en Francia. No sé por qué, pero así es. Siempre he escuchado, no puedes mezclar esto. Pero en otros países lo he visto mezclado. Me encantaría saber aquí cuáles son los colores primero que proyectan ciertos atributos y qué recomendarías tú. Me encanta, me encanta porque además es el contexto. En Francia nos vestimos distinto que en México. Pues claro, es evidente, ¿no? Pero en ese sentido, más allá de las combinaciones, lo primero es qué proyecta. Entonces, los colores lisos proyectan más autoridad. Si tú vas a una reunión, vas a una cita muy importante, vas a una junta en donde quieres negociar y quieres proyectar autoridad, vestimenta lisa. Por ejemplo, yo traigo una camisa que tiene cuadritos. No es de máxima autoridad. Tu camisa sí tendría más autoridad. Si comparamos tu camisa con mi camisa, los dos traemos un blazer azul marino. Pero tu camisa es de mucho más autoridad que mi camisa, que es de accesibilidad. Entonces, estampados, rayas, puntos, cuadros y demás, va a proyectar accesibilidad. Quieres ser más cercano, más afable, más de alguna manera empático y demás, más hacia la accesibilidad. Quieres ser más fuerte, más contundente, más autoritario. Entonces, te vas con vestimenta de colores más lisos. Y ahí empieza la comunicación. Porque esto es inconsciente. O sea, nadie llega y dice, déjame ver su camisa para ver si... No, esto proyecta rápido. Es inmediato prácticamente. Entonces, en la medida en la que utilices vestimenta más lisa y sin contraste, es decir, más parejo, azul con azul, a lo mejor un blanco por ahí, autoridad. Si combinas muchos colores, va a ser de accesibilidad. ¿Cuál está bien y cuál está mal? Depende. Habrá veces que necesites autoridad, te vistes en la autoridad. Habrá veces que necesitas accesibilidad, pues te vas a hacer la accesibilidad. Pero todo depende de ti y del mensaje que quieras proyectar en ese evento muy particular. Yo como especialista del cabello, quiero entender exactamente, por supuesto, cómo se tienen que presentar las personas, hombres y mujeres. Mujeres, cabello suelto, cabello atado. Cuando estoy, por ejemplo, en una reunión, estoy negociando un contrato. ¿Cuál es el mensaje ideal? Porque me imagino que también esto como comparte o presenta autoridad o accesibilidad, tener el cabello de una manera u de otra, ¿no? Totalmente autoridad, cabello más arreglado. Por ejemplo, bien peinado, en el caso de las mujeres, el cabello recogido es de autoridad. Accesibilidad, el cabello suelto, con más volumen, inclusive con juego en el cabello, es más de accesibilidad. Quieres ser muy autoritaria, te vas con el cabello recogido. Quieres ser muy accesible, te vas con el cabello, entonces, suelto y sin mayor problema. Puedes hablar de este tema. En los hombres pasa exactamente lo mismo. Mientras más arreglado esté, más fijo, más rígido, inclusive, se va a la autoridad. Más suelto, más flexible, más se va hacia la accesibilidad. Entonces, ahí empiezas a jugar. Pasa con los accesorios. Más accesorios, te vas hacia la parte cercana, accesible y demás. Menos accesorios, más controlados, te vas a la parte autoritaria. Entonces, si ustedes lo piensan, lo más importante es considerar, ¿me estoy vistiendo formal o informal, autoritario o accesible? Y si hacemos esta mezcla, ahí tienen una guía muy rápida. Es una guía fácil para saber cómo producir. Y unas combinaciones muy buenas que puedes hacer. Un tema que quiero tocar contigo es el asunto del higiene corporal, en general, porque yo considero que también es parte de la imagen. Hay gente que ves y siempre huelen bien. Y entonces, en tu cabeza, es como casi si estuvieras programando, esta persona es disciplinada, se cuida a ella y cuida a los demás. Y al contrario, hay personas que tienen un poquito más de dificultad con esto. ¿Cuál ha sido tu perspectiva con respecto a esto y la importancia, especialmente en el mundo de la venta? Digamos que la higiene es el paso cero. Antes del paso uno, dos y tres, la higiene es el paso cero. Es el que tiene que venir previamente. Y ahorita decías algo importante, por ejemplo, con el tema del olfato. Decíamos que tenemos que distinguirnos, porque hoy el que no se distingue, se extingue. Es una realidad. Entonces, ¿cómo le podemos hacer el olfato? La parte de aromática puede ser tu sello personal. Hay personas que saludas y se te queda impregnado su olor en la mano. Y cuando tú estás negociando y dices, elijo el A, B o C, hay algo que me dice que tiene que ser el B. ¿Por qué? Pues porque me dejó el olor del B. Y ese tema parte de la higiene y parte de este sello personal, que todos podemos desarrollar. Y dices, hazte responsable y entonces empiezas a producirte en consecuencia. La higiene es el paso cero. Es el paso previo a la parte de la imagen. Es básica y es necesaria para cualquier sector y sentido. Y a partir de ahí, empiezas con la parte estratégica, que es que tu olor sea distinguible entre los demás, para que entonces te posiciones también a partir de eso. Totalmente de acuerdo. Ahora, un tema que yo me acuerdo muy bien de esta frase, cuando estaba en Estados Unidos viviendo allá, me decían, ¿cómo te ven, te tratan? ¿Ok? Y entonces, si tú, y te doy ejemplos, si yo quería entrar en una discoteca de Soho o de Lower East Side para poder estar con un segmento poblacional distinto, obviamente no me iba a presentar al antro mal vestido. Y lo mismo, decidí aplicar a cómo quería que los profesores me vieran en la escuela, en la universidad. Dije, pues, si voy arreglado, pues voy a proyectar esta imagen del estudiante serio, comprometido. Y quiero que cuando el profesor esté apuntando, calificando, diga, ah, este Karim, qué simpático, él siempre viste bien. Va, le voy a dar un puntito. ¿Qué impacto tú crees que llega a tener? ¿Es medible o es posible medir el resultado de esta inversión justamente en tu imagen? Por supuesto. ¿Y sabes cuál es la mejor métrica? La mejor de todas, si pasa en lo profesional, en lo social, con relaciones de pareja, en un antro, pasa todo. ¿Me abrieron la puerta o me cerraron la puerta? ¿El cuál? Esa es la métrica más importante y más interesante es, pasa en el antro, literalmente es que te abran las puertas y pasas al antro. Pero con una relación personal, por ejemplo, es, me acerco con ella, me acerco con él, me interesa, me abre la puerta o me cierro las puertas. Y la imagen es responsable de que te abran las puertas. A partir de ahí, entrando, ya vas solo, ya te toca la parte, digamos, de la persona. Porque hay quien dice, pero eso es superficial. No, no es superficial. Es, me abren las puertas y a partir de ahí entra mi capacidad, mi talento, mi disciplina, mi formación, todo lo que estamos platicando. Pero que me abran las puertas depende en gran medida de tu imagen. Entonces, si quieres que te abran las puertas, viste en consecuencia de lo que quieres proyectar. Y esa es la parte interesante. Entonces, sí, esta forma de pensar de, voy a ir a tal lugar, voy a ir a tal antro, o voy a platicar con este grupo de personas, tengo que vestirme en consecuencia, es la forma correcta de pensar. ¿Y tú crees que siempre es mejor vestir un poco más allá del promedio? Es decir, si vas a un lugar, aunque sea informal, busques la manera de ser formal en lo informal, para que destaques y que la gente se acuerde de ti. Un paso arriba, nunca un paso abajo. Siempre uno arriba, siempre te va a convenir estar un poquito mejor que un poquito menos bien. Y ahorita decías, como te ven, te tratan. Y sí es cierto. Como te ven, te tratan. Y como te vendes, te compran. Tal cual. Y esa es la clave. Entonces, ¿cómo te vas a vender? ¿Cómo vas a tomar esa decisión de venderte? Puede ser muy profesional, pero si las demás personas no se dan cuenta de lo profesional que eres, perdiste en el juego de los negocios. Ahora, una temática que estoy seguro que muchos se están preguntando es, oye, ¿y oye, cómo lo hago si no tengo plata? ¿Qué le hago? ¿Cómo lo hago? ¿OK? Y yo veo tus zapatos, súper buenos zapatos. Estarías en Inglaterra, la gente diría, wow, es que esos zapatos espectaculares. Pero hay gente que dice, pues yo la verdad es que tengo que ser muy prudente porque no tengo cómo comprar varias prendas, no tengo quizás el dinero para comprar todo bien. Consejos de un profesional de la imagen. ¿Cómo puedo? Porque las mujeres son muy buenas para combinar diferentes estilos y tener algunos accesorios caros y otras cosas mucho más económicas. ¿Qué presupuesto debería dedicar a mi estilo? Y en promedio rongos y si tuviera que hacer sacrificios, compromisos, en que no comprometo la inversión y en que sí puedo ser un poquito más prudente, por ejemplo. Perfecto. Y para todos los bolsillos, porque además esto aplica para el bolsillo que tenga cada persona que nos está viendo y escuchando. Nunca invertir en básicos. Inversiones altas en básicos es una pérdida de dinero. ¿Y a qué me refiero con esto? Una camisa blanca, una camiseta blanca, unos pantalones muy básicos. Nunca hay que invertir en eso. Mejor hay que invertir en prendas que sobresalgan en tu guardarropa. Si ya vas a hacer una inversión, mejoras una inversión importante. Por ejemplo, hay personas que nunca utilizan traje. Los hombres ya no utilizan traje. En realidad, dependiendo del país y el contexto, pero ya no se utiliza mucho el traje. Bueno, entonces, si tú eres de estas personas que va a utilizar el traje una vez a la semana, por ejemplo, utiliza un buen traje. Inviertes en un buen traje. En cambio, si vas a invertir en unos calcetines, pues no te va a convenir. Vas a perder esa inversión. En un buen traje puedes invertir. En unos buenos zapatos pueden levantar el atuendo. Son prendas muy estratégicas en las que puedes tomar la decisión de hacer esta inversión. Hay personas que dicen, yo prefiero comprarme cinco pares de zapatos de baja calidad en lugar de unos de buena calidad. Error, porque un par de zapatos te puede durar cinco o seis años si los compraste de buena calidad y los cuidaste, contrario a esos cinco que vas a empezar a demeritar en el camino. Yo diría por ahí. Estoy de acuerdo con eso. Todos estos ejemplos, equipo, les invito a que ustedes los puedan descubrir directamente con Humberto en sus redes sociales. Allá comparte su montón de cosas. Soño, he visto algunos videos en YouTube que me encantaron porque dije, es que voy a hacer un upgrade, voy a hacer un ascenso porque quiero realmente ya pasar del doctorado y que la gente diga, este chico viste bien, este chico dice cosas inteligentes. No le voy a encontrar muchos defectos. Y esto, como bien dices, aumenta percentualmente el costo que yo voy a poder cobrar de mi negocio. Y esto es totalmente esta autoridad que estamos buscando. Vayan en equipo a las redes sociales de Humberto Gutiérrez Villarreal. Lo pueden encontrar como arroba Humberto Gutiérrez V o en YouTube arroba Consejos en Imagen. Muchísimas gracias, amigo, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Nosotros vamos al corte. Regresamos. Terminamos nuestro programa de inversiones inmobiliarias y vamos a platicar, por supuesto, de joyas de inversión. Cada semana les acercamos las mejores oportunidades de inversión. Siempre, de hecho, quiero que ustedes puedan compartir conmigo cuáles son los destinos que quisieran que analicemos para ustedes. Hoy nos enlazamos con nuestra experta en la inversión inmobiliaria en Yucatán. Tenemos varios expertos allá en toda la Riviera Yucateca, en todo el estado. Karen List es una de ellas. Nos va a platicar de una oportunidad de inversión para todas las personas que tienen menos de 300 mil pesos a invertir, pero que están buscando hacer crecer su patrimonio comprando tierra segura y privada. Karen, como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Gracias por compartir tus conocimientos. Vamos a platicar entonces de un proyecto muy interesante que está en Yucatán, que se llama Punta Clara. Platícanos. Hola, Karen. Buenas noches. Un gusto saludarte. Y claro que sí, les comparto información sobre Punta Clara. Punta Clara es un lugar que se encuentra en medio de la naturaleza, pero muy cerca de la modernidad. Y esto nos ofrece un entorno ideal para poder construir esa casa de vacaciones de nuestros sueños o para poder iniciar una carrera como inversionistas. Ahora, vamos a entrar en detalle. Vamos a compartir justamente cuáles son las características, perdón, Karen, de este proyecto. Platícame en detalle dónde se ubica, por qué es una oportunidad atractiva y por qué la gente debería de voltear a esta zona de Yucatán para invertir y hacer crecer su patrimonio. Claro que sí, Karim. Fíjate que estamos ubicados aún ahora del centro de Mérida, lo cual nos deja muy cerca del ambiente y de todas las actividades culturales, artísticas y demás que hacen en Mérida. Pero también estamos en un lugar que vamos a tener como nuestro oasis en medio de la selva, cerca de un poblado que se llama Cisantún. Es una población de 7,500 habitantes en la que podemos encontrar todo lo que necesitamos para el diario vivir, para poder disfrutar de esas vacaciones en ese lugar paradisíaco que vamos a construir. Podemos encontrar ahí tiendas, farmacias, supermercado, mercados para comprar productos frescos, banco. Entonces, todo lo que requerimos para poder disfrutar de esas vacaciones en cuanto a insumos, lo encontramos en Cisantún. Y estamos a cinco minutitos de la playa de Santa Clara, que es una playa muy hermosa. Y entonces esto nos deja en un lugar muy interesante porque puedo recurrir a lo necesario a ocho minutos y puedo desconectarme de todo y me voy a la playa a cinco minutos. Para los que no están viendo los renders, justamente las imágenes que compartiste de este proyecto con Club de Playa, que está súper bien ubicado a pie de carretera y con una zona de uso mixto, es decir, muchos comercios y, por supuesto, lotes disponibles para construir, les vamos a invitar a que nos manden un WhatsApp al 5633121314 para que les mandemos la información. Si está en la tele es más sencillo, solo tienen que estar escaneando el código QR que viene en la pantalla. De nuevo, para los que nos escuchan y para obtener la información sobre este proyecto, los videos y fotos que acabamos de presentar en la televisión, solo tienen que mandar un mensaje al 5633121314. Platícame, por favor, qué tipo de lotes están disponibles y cuáles son las características principales del proyecto. Claro que sí, Karim. Este desarrollo consta de 393 lotes semiurbanizados. La mayor parte de los lotes son de 420 metros cuadrados, lo que te da espacio para hacer tu casa y que siga quedando en medio de la selva. Y tenemos al frente del desarrollo lotes comerciales. Si alguien está interesado en poner algún comercio, nuestros lotes comerciales son de 1,400 metros y un poco más grandes. Te cuento que nuestro desarrollo tiene tres zonas de amenidades. Para aquellos que disfrutan del ejercicio, a los que les gusta mantenerse activos, tenemos un parque deportivo, el cual va a tener canchas múltiples, va a tener una cancha de pádel y nos permitirá disfrutar del deporte. También contamos con una zona social. En esta zona social vamos a tener la Casa Club, como la están viendo ahorita en pantalla. Va a contar con alberca. Vamos a tener también un auditorio al aire libre y espacios para pasar un rato de relax y de convivencia. Y mi área favorita es el parque temático. En el parque temático vamos a tener un parque de yoga. Y te digo que es mi favorita porque esa parte de poder tener un espacio en el que conectes contigo mismo, siempre te da paz y te ayuda a ver las cosas de manera diferente. Pero también vamos a tener área de juegos infantiles, un parque para perros, una ciclovía, un área con asadores, para que podamos compartir y convivir con los vecinos y disfrutar cada año de las vacaciones, de compartir con estos vecinos que acabarán siendo nuestros amigos. En este programa, Karen, siempre hablamos de dos cosas importantes. La primera es qué tipo de retornos de inversión pueden ofrecer estos lotes, particularmente en una zona donde ahí tenemos servicios, tenemos, por ejemplo, luz, agua, que llegan a las amenidades y que llegan también a la parte de la zona de uso mixto, que son los locales comerciales. Y dos, qué promoción puedes ofrecer a la gente que nos escucha. Y para los que me están mandando mensajes a través de las redes sociales para preguntar cómo ponerse en contacto contigo, les recuerdo, tienen la oportunidad de poder escanear el código QR que está en la pantalla o pueden mandar un WhatsApp al 56 33 12 13 14. Les conectaremos con Karen y les invitaremos a que participen a nuestros famosos webinars de inversión donde les explicamos en detalle esta oportunidad de inversión. Karen, platícanos. Sí, Karim, el retorno de inversión que hemos tenido ahorita ha sido del 25% anual. El lugar es un lugar que está despegando, es una población, bueno, un lugar emergente en el que está habiendo mucha demanda. Es un lugar además al que le gusta mucho ir a vacacionar a la gente de Mérida. Es un destino que es un destino favorito para ellos, lo cual nos va a dar la oportunidad de que si queremos verlo como un negocio, no solamente como un espacio para vacacionar, podamos construir algo que podamos rentar por plataforma vacacional y de esta manera tener también, aparte de la plusvalía que va a ir adquiriendo el terreno, ese retorno de inversión por nuestra inversión al comprarlo y al generar el negocio vía Airbnb. Todos nuestros terrenos, Karim, algo muy importante, son propiedad privada y pueden ser escriturados en el momento en que terminamos de pagarlo. Y para la promoción, pues hoy traigo una promoción muy interesante para todos los radioescuchas de tu programa y para los que te ven por televisión y son $25,000 pesos de descuento. El lote tipo normalmente cuesta $256,620 y en esta ocasión el descuento de $25,000 te deja el terreno en $231,000 pesos, lo cual es una excelente oportunidad. Vamos a dar solamente un enganche del 20%, lo cual son menos de $50,000 pesos, con eso puedes iniciar tu inversión y te quedan mensualidades súper cómodas de $4,182 pesos. Entonces, es una manera muy accesible de poderte hacer de un lote un lugar para vacacionar y un lugar para empezar tu carrera como inversionista y a plantear este negocio que te va a redituar mucho. Muchísimas gracias, Karim, por estar con nosotros. Recuerdo a todos los que nos escuchan, si quieren saber más de estos productos, es muy sencillo, pueden escanear el código QR que tiene en la pantalla o pueden mandarnos un WhatsApp al 5633121314 y así beneficiar de este descuento de $25,000 pesos. Nosotros ya nos despedimos, ha sido un gusto estar con ustedes, nos vemos mañana para otro programa de inversiones inmobiliarias. Soy Karim Gudiabí y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de inversiones inmobiliarias por Imagen Radio. Te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones. Cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario. Mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario. Gracias por tu participación y no olvides, suscríbete al canal y activa la campanita.